La horrible noche llegó para los integrantes de una familia indígena de la etnia Aroaca después de que una luz de tierra los sepultara en zona rural de Pueblo Bello Cesar. Luis Eduardo Izquierdo Torres, su hija Patricia Izquierdo de 17 años y su hijo Luis Eduardo Izquierdo de 2 años se encontraban al interior de su vivienda en la población de Pueblo Hundido. En ese lugar se registró la noche de este martes un desplazamiento de tierra, el cual sepultó la vivienda en la cual se encontraban los tres indígenas de la misma familia. María José Páez, coordinadora departamental de gestión del riesgo en el Cesar, afirmó que las fuertes lluvias en ese lugar ocasionaron que se registrara el desplazamiento de la tierra. En donde se presentaron bastantes lluvias y entonces en la zona, es una zona que se encuentra bastante erosionada en donde el sector se desestabilizó y hubo un deslizamiento que afectó una vivienda en la cual había tres personas. Asimismo, señaló que organismos de socorro se hicieron presentes en ese lugar. En este momento se encuentran los organismos de socorro, la policía, la alcaldía, el personal de la gobernación esperando en la zona para que el cabildo gobernador los deje ingresar y puedan hacer una inspección a ver si hay más personas o hay otro sitio que se pueda haber afectado. De igual forma, hizo referencia a las estrategias implementadas para evitar que se sigan presentando este tipo de sucesos. Estamos haciendo un diagnóstico de la zona con un plan de acción en el cual están involucradas las comunidades para que ellos conozcan los riesgos a los que se encuentran expuestos y cuáles van a ser nuestros sistemas de alerta y las posibles soluciones para el tema de control de la erosión en este sitio. Las tres personas fueron sacadas del terreno por los mismos pobladores. Los integrantes de la misma familia serán sepultados bajo las creencias indígenas aroacas.